Un encuentro cuando menos inesperado. La princesa Madeleine se encontró con su marido y su amante en una gran fiesta. Para Crisoneil, se ha convertido en algo difícil de explicar. El rey Carlos Gustavo, de 75 años, se mostró escéptico durante mucho tiempo, pero finalmente decidió admitir que su hija, la princesa heredera Victoria, de 44 años, se había enamorado de su novio de clase media Daniel Westling, de 48 años, de O'Kelbo. La pareja de la princesa heredera se casó y su felicidad fue completa. Ahora, por desgracia, parece que el matrimonio está a punto de derrumbarse y al mismo tiempo salen a la luz nuevos detalles sobre las rencillas e intrigas en la familia real. Es bien sabido que el rey llevaba tiempo dudando de si Daniel Westling, entrenador personal y propietario de un gimnasio, era realmente el hombre adecuado para la princesa heredera Victoria. En aquella época, el príncipe Daniel tenía un estilo bastante desaliñado y rústico, y al rey le preocupaba que simplemente no fuera lo bastante maduro para la responsabilidad y el deber de casarse con la futura jefa de Estado. Pero con el tiempo, el rey Carlos Gustavo se dio cuenta de que los sentimientos de su hija por Daniel eran auténticos, y nuestro monarca comprendió que no podía detener el amor. El industrial Bernd Magnassen, de 81 años, se convirtió en el mentor de Daniel y yo con firmeza, pero con delicadeza, a su joven pupilo en el nuevo mundo. Daniel no tardó en ganarse la confianza del apuesto director de la empresa y ambos entablaron una relación agradable y especial. Gracias a Bernd Magnassen, el príncipe Daniel aprendió a relajarse y adquirió una confianza totalmente nueva en cómo comportarse en los salones elegantes. La relación entre el rey Carlos Gustavo y el príncipe Daniel no empezó bien, y sigue siendo tensa entre suegro y yerno. Stop la prensa cuenta que el príncipe Daniel se dio completamente la vuelta y se marchó cuando se enzarzó en una discusión con el rey, que es conocido por su fuerte carácter. Daniel no aguanta la pelea y se marcha, lo que, por supuesto, enfada aún más al rey, según un informador de Estape Presarna. Stop. Anteriormente, la prensa informó de cómo el rey Carlos Gustavo se refiere al príncipe Daniel como Goquelbo, en las conversaciones con sus amigos más cercanos. El rey utiliza el lugar de nacimiento del príncipe en grados descendentes. Durante el proceso de divorcio entre la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel, el rey se puso del lado de su hija desde el principio. Creo que Victoria estaba casi un poco sorprendida de lo fácil que fue conseguir el apoyo de papá, no hubo ninguna duda, dice una persona del círculo de la corte. No debe ser que el rey estuviera aconsejando explícitamente a su hija que se divorciara, pero al mismo tiempo dejó claro que apoyaba a Victoria en cualquier decisión que tomara. Él nunca dudó cuando ella dijo que estaba pensando en el divorcio. Decidió, ya está bien, es tu decisión y te apoyo decidas lo que decidas, habría dicho el rey, según el informador. Según Estape Presarna, al príncipe Daniel, curiosamente, le costó aceptar su papel de segundón de la princesa heredera Victoria. Al igual que el príncipe Henrik en Dinamarca y el príncipe Felipe en el Reino Unido, el príncipe Daniel ha tenido problemas para permanecer siempre a la sombra de su esposa. Esto es notable. Que el príncipe Henrik, que era un conde francés, y el príncipe Felipe, que era de la realeza griega, se sintieran congelados es una cosa, pero el príncipe Daniel, que en realidad era un chico de gimnasio del barrio de Heble, cuando conoció a Victoria, ¿qué demonios pensaba que estaba haciendo? Es bastante notable que nadie en la corte le dio un indulto en esto, si ese es el caso. Casi me cuesta creerlo, afirma Estape Presarna, antigua reportera de la corte. La mayor riña del rey con el príncipe Daniel antes del divorcio definitivo, que ahora amenaza con ejecutarse, ocurrió hace apenas un año. El motivo de la infecta disputa fueron sus opiniones divergentes sobre la Fundación Cultural Princesa Estelle, fundada por la pareja de princesas herederas en 2019 y que, entre otras cosas, compra obras de arte que se exponen permanentemente en el Royal Tour Garden. El príncipe Daniel forma parte del consejo, entre otros el gobernador Johan Eriksen como miembro. Cuentan con la asistencia de una junta de arte formada por Iris Müller-Westerman, de 67 años, directora del Moderna Musée de Malmo, Lars Nittwe, de 68 años, director del museo desde hace mucho tiempo, y Richard Jullin, de 55 años, director artístico de la Galería Accelator de Estocolmo. Según fuentes internas, el rey, que tiene derecho a disponer de Royal Tour Garden, estaba muy descontento con la forma en que su yerno gestionaba la fundación. La disputa también habría provocado serias desavenencias entre el príncipe Daniel y la administración de Royal Tour Garden, responsable del territorio en nombre del rey. Se ha llegado al punto de que los empleados ya no utilizan su nombre de pila ni su título cuando se refieren a Daniel. En su lugar dicen «dueño del gimnasio» y esto debe ser visto como una señal, dijo una fuente hasta P. Presarna en relación con la noticia que se hizo pública. Se dice que a la princesa heredera Victoria le ha conmocionado y perturbado que su padre y su marido se hayan enamorado el uno del otro. Victoria es diplomática hasta la médula, pero es comprensible que le resulte difícil resolver este conflicto. Cualquiera que sea la forma en que aborde el asunto, corre el riesgo de tomar partido y perjudicar a una de las partes, según el informante. La disputa sobre la gestión del fondo cultural es solo uno de los conflictos entre el rey Carlos Gustavo y el príncipe Daniel. La historia entre ellos corre el riesgo de crear nuevos obstáculos ante un divorcio inminente. La cuestión realmente es cuánto le importa al rey, a veces tengo la impresión de que piensa que sería mejor que Victoria y Daniel se separaran, dice un informante de Estape Presarna.